Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Gracias, Carlos Peña, por pasarnos el bastón de relevo del rumbo de la mañana. Con el ingeniero y comentarista, analista y hermano Carlos Peña, que abre por Telefuturo Canal 23 y naturalmente por Rumba y Premium 1.1. Este es el rumbo de la mañana que abre hoy, jueves 8 de abril, pidiendo otra vez un hospital para la región sur del país, un hospital regional digno, competente para toda esa buena gente de la región más pobre de la República, un hospital a nivel para las 10 provincias del sur dominicano. Y así se inicia con Fafa Taveras, Francis Jorge, Patricia Arache, Domingo Paez, Ricardo Nieves, Jessy Pérez, nuestra productora, y don Isidro Labur, nuestro control técnico, control máster en cabina. ¿Y cómo se llama el nuevo, el jovencito de la cámara, Isidro? Ismael. Ismael. ¿Qué se llama el jovencito de la cámara? Sí, Ismael. Ismael. Ismael, el hijo de Abraham. ¿Qué dicen que es el verdadero hijo? Porque cuando los dos tenían más de 80 años. Ismael. ¿Y qué quiere decir Ismael? Ismael. Ismael, aunque el primogénito, el que fue puesto a prueba, fue Isaá, el hijo de Agar, la esclava. Podía concebirlo, tuvo con Agar. O sea, que Abraham pegó un cuernito ahí. Y entonces, esos dos jóvenes se reparten, las 12 tribus de Israel. Y el otro, el resto de la religión. Uno cogió para Oriente. Canaán, se dice Canaán, 170 antes de Cristo. Eso cuenta la historia bíblica. Ismael e Isaac. Del patriarca Abraham. Es el tronco de la religión monoteísta en Occidente. Las 12 tribus de Israel dan origen al pueblo. Y él lo toma hacia el Islam posteriormente con el profeta Mahoma. El tronco del judaísmo hebraico, del cristianismo y del islamismo, es Abraham. Que salió de Ur, antigua tierra, según la Biblia, la más vieja ciudad. Aunque la antropología dice que el planeta es Globequitepe, en Anatolia, al oriente de Turquía, donde se encontró una pareja de esposo y un perro enterrado hace más de 15.000 años. Y se dice que Globequitepe es la urbanización más vieja del planeta. Se pensaba que era 10.000 años la más vieja. Y hay discusión con una escondida en Tailandia, donde puede superar los 20.000 años, según los peleólogos, anticuarios y otros investigadores del mundo antiguo. Paleógrafos buscan señales, huellas y escrituras de la más vieja data. El hecho es que Ismael es nuestro camarógrafo. Juvencito Ismael, que nunca lo había mencionado. ¿Será porque es hijo de Sara Mayor? Lo menciono, así es el mundo. Pero la gente quiere saber qué ha pasado hoy, don Fafa Taveras. La población apoya ampliamente la reforma policial. Según levantamientos que se han hecho, más del 90% del país apoya la reforma policial. Y apoya todos los esfuerzos por cambiar la policía. Pero la gente advierte, no queremos ni precipitaciones, ni mareos. Así lo dice el pueblo y también las instituciones. El país, la reforma policial amplia, según se recoge. Y añado aquí, que tuve acceso a una encuesta realizada hace casi tres meses, donde ya se levantaban las preguntas sobre la reforma policial. 90% de la población no quería que participaran policías en esa comisión que se destinara a la reforma. ¿Y por qué? Desconfianza. La imagen de la desconfianza. Más del 90% objetaba la participación de policías en la comisión. Desconfianza total. Ahí llegó la imagen y el deterioro. De años y años de desatención. De falta de supervisión. Réplicas de condutas impropias e ímprobas. Con la vista gorda, las autoridades, sobre todo, de los que mandaban. Señor, una noticia que apena. Es la nota que da cuenta hoy que el número de personas fallecidas. Por el alcohol adulterado. Ya llega seis dominicanos. Veintiséis vidas destruidas por el alcohol adulterado. Veintiséis vidas perdidas por manos que aplican a un negocio ilícito, a la clara, a pecho abierto, y desafiando a salud pública y al ministerio público. Veintiséis vidas perdidas. Oh Dios, hay que recordar que esto es viejo. Y se debieron tomar las previsiones del lugar. El año pasado, más de 220 personas perdieron la vida por alcohol adulterado. Ese era un indicio suficiente como para poner en alerta a las autoridades de salud pública y no permitir esta desgracia y no permitir esta desgracia mata a dominicanos. Atención salud pública. O se deciden, o serán corresponsables de todos los fallecimientos de dominicanos por alcohol adulterado. O se deciden a enfrentarlo con toda la severidad que la ley ordena. O el ministerio de salud pública y el mismo ministerio público serán corresponsabilidad social, le llama Zaffaroni, a esa figura. La autoridad y la institución competencia actúa, no participa, no da respuesta. Corresponsabilidad le llama Eugenio Raúl Zaffaroni, el gran maestro del derecho penal, de la criminología y de la cultura general de América Latina. Y es verdad que es una corresponsabilidad. Después de unos precedentes tan nefastos como más de 200 personas fallecidas, era de suponer que el ministerio de salud pública tuviese ya las agallas y el protocolo para evitar más muertes que produjeran de forma impune por un alcohol que solo Dios sabrá que le echan estos delincuentes para aumentarlo y para sacar ganancia de muerte. Y en Brasil, señores, en Brasil, las muertes alcanzaron un promedio de 4.000 personas por semana. En Brasil, el mismo presidente se nota impotente y resignado ante el desastre que de alguna manera, con su conducta inadecuada, él ha propiciado en ese país del sur de América. Al día de hoy, es el segundo país con más muertes y está dentro de los tres primeros con más contagios. Repetimos a un promedio de 4.000 personas diarias que pierden la vida hoy 19. En la hermana de Brasil, mucho tiene que ver el discurso narcisista, irresponsable y prepotente de este patético presidente del país más grande de América Latina. De los presidentes que juegan con el destino de sus pueblos, decía un gran pensador. Y hablando de pérdida, señores, una preocupación que hoy recogen medios de comunicación es la pérdida de tierras productivas y de terrenos agrícolas en la República Dominicana. La manera vertiginosa en que grandes porciones de tierra se pierden en los dominicanos por la irresponsabilidad de la autoridad nacional. Los pueblos afectados son Moca, la mejor tierra tierra de América Latina. Salcedo, hermanas Mirabal, de la mejor de la región caribeña. Bonao, igual, sus tierras arroceras perdiéndose con rellenos y disparates, cachivache. Ustedes lo han visto en la autopista Duarte. Tisco de Macorís, provincia Duarte, la productiva provincia Duarte en la zona del Bajo Yuna, rellenos para terrenos de arroz. Además, húmedas de toda la región del Bajo Yuna. Bonao, San Francisco, Moedo y La Vega, que también La Vega pierde sus tierras productivas sin que las autoridades hagan nada. ¿Dónde sembraremos? ¿Dónde cosecharemos? ¿Dónde se va a producir? ¿Por qué no hay un verdadero ordenamiento ya con una normativa de ordenamiento territorial que organice, regule y dé racionalidad al uso de las tierras de una pequeña isla que depende ecológica, ambiental y productivamente de sus aguas, de su tierra? ¿Qué falta de respeto a la razón que atropello pensamiento y a la racionalidad? Detengan ya esos daños a las tierras productivas, señores del gobierno. Si otros no lo hicieron, háganlo ustedes ya de la destrucción de las tierras productivas. Ayuntamientos de todo el país irresponsables, incompetentes y fuera de ella. Los ayuntamientos no regulan nada, no gobiernan nada, no ordenan y eso que la constitución y la ley los manda tanto a las 36 como a las 64.00, pero no ordenan nada, no regulan nada. Los ayuntamientos son centro de reproducción ideológica y cultural de la corrupción política del país. Todos, sin excepción, todos, uno más otro menos, pero los ayuntamientos son escuelas. Como dice el señor Paez, son escuela primaria y secundaria de la corrupción. El presidente de la República se refirió a las por alcohol adulterado y le pidió a la justicia severidad, dureza y castigo legal a los criminales. Yo creo que eso debe de ser un pedido de todo el país. procesen esa gente, señores del Ministerio Público, llévenlo a la justicia y den un ejemplo de que el que altera alcohol y mata dominicanos va para la cárcel. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas, 87 yolas, una cantidad innumerable de vehículos de lujo, propiedades, fincas, mansiones. Señores, en solo un mes, 114 paquetes, Punta Caucedo, 118 en el este, 87 paquetes en Cañón, dos sabanas de la mar, 240 en Asua, siete, no me acuerdo dónde, droga y droga y droga decomisada, sin duda, la mejor gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas de toda la historia del país, la mejor en un año, demostrado con creces, ha agarrado más droga y se ha visto envuelta en ningún escándalo de importancia la Dirección Nacional de Control de Drogas en funcionamiento en y en trabajo y los programas sociales. Cuidado, señores, es verdad que la mayoría de los países lo han terminado y van rumbo a terminarlo. Es verdad que lo han desmontado la mayor parte de ellos desde diciembre y enero, pero hay que tener cuidado con mucha gente que en medio de este COVID lo que hizo fue acumular deudas y problemas. Ojalá se evalúe en casos específicos y especiales todas estas familias vulnerables de la exclusión que pudieran caer hasta en la miseria y la pobreza extrema si se les retiran esas pequeñas ayudas que dicho sea en un momento alcanzaron dos millones de hogares en el país. Debe devaluarse con mucho comedimiento, ponderación los casos de familias pobres. Aquí aumentó la pobreza como en el resto de nuestros países. Aquí aumentó casi dos puntos porcentuales y eso se debió naturalmente a la vida en la informalidad no podía moverse en medio del COVID y la pandemia echó al suelo a muchas familias y hogares que vieron disminuir sus ingresos de manera letal. Un país con tanto subsidio y exenciones a poderosos y combustible y exenciones fiscales. Un país que subsidia a combustible a gente de mucho poder pudiera evaluar estos casos de subsistencia y sobrevivencia. la situación de calamidad en que mucha gente vive en el país. Sabemos todos que hay gente que sobrevive día a día en una contingencia entre el infortunio, la falta de recursos y de oportunidad. Sería muy, muy razonable y humano evaluar esos casos y esos programas. No como hizo Bolsonaro que retiró de un paquete de públicos sociales y abandonó a muchísima gente a su suerte. es lo que llaman los alemanes sobrevivir sobrevivir en un país de pobreza. Y por último ayer estuvimos en los comedores económicos. Hicimos una visita a este lugar. es la tercera de los comedores económicos. Lo hice antes cuando estaba el otro incumbente y lo hice en el pasado cuando estaba el otro que sustituyó al último que estuvo Danilo Medina, a Nicolás. Y me gusta ir a esos lugares que desarrollan una función social y humana importante. El nuevo administrador o director de los comedores económicos es el amigo Egar Félix. Y allí se están produciendo entre 45 y 50 mil raciones alimenticias diarias. Señores, se están donando. Se vendían a 10 pesos, pero se están donando. Tal y como en el pasado era una buena comida moderadamente, hablando, lo vi con Nicolás que daba una comida digna a esos infelices y a mucha gente que también come allí y comida siendo digna y bien equilibrada. Se ve que es una comida respetable, no es un desecho. Y nosotros almorzamos, don Fafa, Jesse y yo almorzamos ayer de la comida que dan en los comedores y además lo visitamos el lugar. es un buen trabajo que está haciendo el señor Félix a Emilio Ángeles. Es un buen trabajo, señores. Se ayuda mucha gente allí y es una comida subsidiada por los diferentes gobiernos. Y ya hay una cultura de ir a los comedores a buscar su y la gente respeta esos alimentos que se sirven allí y un personal, la mayoría de ellos fijos de muchos años, trabajando alimentos de manera muy limpia, muy aséptica y ordenada, ¿no? Gente humilde que incluso ganan salarios bajos. Naturalmente Patricia y Francis no fueron. Patricia y Francis no fueron porque son nariz parada, pero no hicieron falta. La comida fue buena, el alimento fue esplendoroso y el trato genial. La señora Arache y la señora Jorge se negaron a compartir los alimentos de los humildes. Que les sea tomada en cuenta señor el día que tengan enfrente el juicio final, Isidro. de la señora de la señora